Se vienen estas salidas para FC Barcelona en este año. Se ha abierto el mercado de 2024, el equipo blaugrana se está replanteando el proyecto si es que no se consiguen los objetivos. En la Liga de España la verdad es que se ve complejo que este año la vuelvan a ganar. La Champions es otra historia, es prácticamente un volado, no se sabe que pase, pero si hay fracasos, hay cambios. Hoy te voy a hablar sobre todas las salidas que ya se pronostican para el equipo blaugrana. No sin antes recordarte que me apoyes dejando tu manita arriba y compartiendo este video si es que quieres ver próximamente los fichajes que cerrará el equipo en este año. Así que amigos, vamos a iniciar a hacer el repaso por la operación salida del Barcelona. Una de las posibles salidas sería la del uruguayo Ronald Araujo. Un futbolista que es una pieza inamovible en el esquema de Xavi Hernández. Tiene 24 años y es catalogado como uno de los mejores centrales. Lleva desde 2020 en el equipo y puede salir porque hay ofertas muy pero muy fuertes. Bayern de Múnich incluso ofrece 100 millones de euros por el central. Barcelona aún no lo deja ir. Siguiente de la lista, una de las piezas que se dice no es tanto del agrado de Xavi y ya están buscando recambios. Sería el brasileño Rafinha. Tiene 27 años, lleva desde 2022 en el equipo. Les costó 70 millones de euros y quieren venderlo por el mismo precio. La Premier acecha y podrían terminar llevándoselo. Veremos qué pasa. Otra de las salidas que se viene para el equipo, en este caso una operación un tanto compleja para Clemón Lenglet. El futbolista que actualmente está cedido en el equipo de Aston Villa. Al parecer podría regresar a Barcelona rescindiendo así su contrato a préstamo y luego lo piensan ceder. Hay equipos interesados en Arabia Saudita, en la Bundesliga. Veremos qué pasa. Siguiente que tenemos, Joao Cancelo es una incógnita. El lateral que la verdad ha hecho las cosas bastante bien. Una adaptación en el equipo bastante buena. Tiene 29 años. El único problema es la cifra que tendrían que pagar por él. Está cedido y le tienen que pagar a Manchester City si se lo quieren quedar de manera definitiva a final de la temporada. Por lo que si no le llegan al precio, se va. Siguiente de la lista es Frenkie de Jong. El holandés que actualmente tiene 26 años. Viene saliendo de una lesión bastante fuerte y que ha causado algunos problemas en el equipo. Lleva desde 2019 en el club y puede salir ya que están interesados equipos como Bayern de Múnich. También otros en la Premier League. Y podría dejar algo de dinero en las filas del equipo. Siguiente que tenemos es el lateral por izquierda, Marcos Alonso. El futbolista de 32 años que juega como lateral es un futbolista que está muy cerca de terminar su contrato. Por lo que si no hay una extensión, se terminará yendo totalmente libre. Además de eso, le sumamos que ha sido operado recientemente. Por lo que será baja y Barcelona se plantea si quedárselo. Ahora hablaríamos sobre Sergi Roberto. El lateral por derecha español de 31 años que lleva desde 2003 en el equipo. Es de los más longevos en el cuadro blaugrana. Puede salir ya que incluso suena para ir con Leo Messi, Inter de Miami. Aunque también suena para Arabia Saudita. Veremos qué pasa. Barcelona no lo ve como un inamovible. Siguiente que tenemos, el mismo caso que Joao Cancelo. En este caso es Joao Félix. El futbolista de 24 años que actualmente le pertenece a Atlético de Madrid. Barcelona tendría que ofrecer una muy buena cantidad si es que quieren quedarse con su carta. Incluso el futbolista ha dicho, él quiere seguir en Barcelona, pero las cosas no están concretadas. Por lo que si no llegan al precio, se va. Ahora hablaríamos sobre el futbolista. En este caso estaríamos hablando sobre Eric García. El central de 22 años que le pertenece al equipo blaugrana. Lleva desde 2021, pero actualmente cedido en el proyecto exitoso de Girona. Bueno, puede ser que Girona pague la cantidad de alrededor de 20 millones para quedárselo. Ahora hablaríamos sobre una de las decepciones que ficharon para esta temporada. Es Oriol Romeu. El futbolista tenía una tarea compleja. Suplir a Sergio Busquets. Con 32 años, la verdad es que las cosas no se le han dado. Xavi ya está buscando nuevos pivotes. Y Oriol podría terminar saliendo como cedido a algún otro equipo de la liga. Ferran Torres también es una opción para abandonar el club. Ya que tienen varios futbolistas en la posición que juega él. A pesar de que cuando se le requiere, responde. Es un futbolista que siempre ha tenido un pie afuera del equipo. Y en actualmente 23 años lleva desde 2021 en el club. Suena para regresar a la Premier League. El último de la lista, ni más ni menos. El estratega Xavi Hernández. Si los resultados no se dan bien en estos próximos meses, el estratega estará en duda. Incluso ya ponen a Rafa Márquez, que se encuentra en el filial, como su sucesor. Veremos qué pasa. Xavi Hernández podría tener los días contados si las cosas no mejoran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!